Vinimos haciendo los vientos durante todo el año, habíamos ganado las tres primeras, después tuvimos suerte de una rotura, parar la cuarta, y bueno, las otras carreras estuvimos ahí prendidos, y ayer el auto, la verdad que funcionó todo muy bien y pudimos ganar. Se suma, digamos, a lo que ya hiciste el año pasado, ¿no? Poder llegar primero, bueno, si bien este año hubo un poco más de vehículos. Sí, se había puesto competitiva, se sumaron a autos unos chicos de la falda, que andan muy bien, él ha salido campeón en su zona varias veces, así que un auto muy competitivo. Bueno, el auto de Emiliano, que en las últimas de mitad de campeonato para arriba había mejorado muchísimo, tuvimos que, los chicos trabajaron muchísimo en el auto para poder equipararlo, hicieron un trabajo bárbaro en el auto porque cada vez funcionó mejor, y bueno, ayer lo demostró en la pista, fue un auto muy contundente. Coco, bueno, si tenemos que hablar netamente de lo que ha sido esta gran final, después seguramente haremos un poco el balance del año, pero lo que ha sido esta final. Bueno, habíamos empezado una tanda libre segundo, a muy poquitas milésimas de la punta, así que estamos tranquilos que el auto andaba bien. Después en clasificación se secó muchísimo el circuito, al no llover, las napas están muy bajas, por más que rieguen, se secaba ahí nomás. Y bueno, le erré yo con las libras que salí a clasificar, tenía muchas libras adelante, y no podía llevar bien el auto, clasifiqué tercero, lejos de la punta. Pero bueno, sabía que el auto andaba bien, bajamos las libras, y bueno, en la serie apenas largamos, pude quedar primero. Y bueno, ahí peleé la serie, hasta llegué segundo, que me servía para el campeonato, porque el que venía peleando el campeonato no llega en la serie. Y bueno, largué la final segundo, y pude pasar hasta el primero, y mantuve la punta toda la carrera hasta terminar, ¿no? ¿Querías que en algún momento se te iba el campeonato o no? No, estaba muy confiado y muy tranquilo, la forma de ser mía, no me pongo nervioso nunca, estaba muy tranquilo arriba del auto, sabía que el auto andaba bien, se había hecho todo para andar bien, el auto estaba revisado completo, sabía que no se iba a parar, así que corrí muy tranquilo. No sé si sabía que era campeón, pero estaba tranquilo que el auto me iba a responder. Lo importante era llegar, y si llegabas sabías que lograbas el campeonato, ¿no? Sí, después de mitad carrera en adelante, no me acuerdo bien que vuelta, 6, 7, cuando Emiliano me intenta pasar en la curva que salimos acelerando, se le va el auto él contra el mío, me pega atrás, y bueno, rompe la goma él, así que ya lo veo por los espejos que empieza a minorar la marcha, entonces ya regulé la carrera, quedaban 5 vueltas, 4, no me acuerdo, para no romper nada, y bueno, ya sabía que era campeón. ¿Qué balance se hace después de este momento de transición, y lo que ha sido este año 2018 en cuanto a todas las categorías, y más precisamente a la A850? No, el balance es muy positivo, los chicos en el taller han hecho un trabajo increíble, no recuerdo bien, pero creo que son 7 autos que están en el taller, que atienden todo ello, han hecho un laburo, todos los autos anduvieron bien, bueno, Farney tuvo mala suerte, no sé que algo se le rompa ahí, que se para, pero el auto andaba bien, la idea del año que viene es hacer otro motor, A850, competitivo, para que tanto Farney como yo peleemos lo más adelante posible, y tener un motor de repuesto, y bueno, y los chicos anduvieron muy bien, los autos del Esteban, Nico, Bauti, van cada vez mejor, Claudio también, ha mejorado muchísimo, así que el balance es muy positivo, se laburó mucho, los chicos han laburado muchísimo, e hicieron andar muy bien todos los autos. Yo digo por este año, porque Maquina fue el pueblo que más autos presentó, casi en todas las categorías, salvo la más grande, digamos la 1400 y demás, pero presentó autos en todas las categorías. Sí, la verdad que sí, se hizo mucha fuerza para que esto creciera, te digo que hay buen comentario, hay mucha gente con ganas de volver el año que viene, en la categoría nuestra, por ejemplo, estuvimos hablando con unos chicos, ahora le van a traer a hacer una reforma acá al taller de Esteban, a unos motores, que son dos autos de la Carlota, que vuelven el año que viene, hoy esta mañana me llamó para saludarme Alberto Rodríguez, que déjame agradecer también, me prestó un distribuidor, que estábamos renegando el sábado y me prestó un distribuidor de su auto, que lo tenía parado y bueno, que vuelve el año que viene, así que yo creo que es positivo y va a haber más autos el año que viene. ¿A quién le dedicas este triunfo y este campeonato? Y bueno, como siempre digo, los chicos, el trabajo que hacen es incansable, es muy meritorio, se lo dedico a ellos, a la familia que nos acompaña en todo esto, se lo dedico a mi viejo, que no lo tengo, que creo que de arriba me ayudó ayer, y bueno, a ustedes que están siempre con nosotros, que nos sirve muchísimo, que la gente sepa lo que hacemos, que esto sirve para que otros se entusiasmen.